Música 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 Tú tienes cara de chupa chichi Y nos vamos para el norte Nos vamos para Chiclayo Para bailar y gozar Así con sabrosura Con sabrosura Música Negrita déjate ver De la cabeza a los pies Negrita déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo Habiendo tantos chiquillos Que ya me ganan por mi amor Que no quieres enamorarte Porque te van a volar No podíte ser real Y tienes que comprender La vida Tarda un poco Pero tendrá tu edad Eso Que te ganan por mi amor Así, así, así Tienes que comprender La vida Tarda un poco Pero te loco Pero te va a volar Yo le voy a salir No se le voy a ganar de bueno No se va Será mejor que busques otro Cari La soledad no se va No se le voy a ganar de bueno No se llevo Será mejor que busques otro Amorcito ¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión El amagón y su cariño, qué terrible oscuridad Solo sé que en un camino se me fue ¡Mira manos arriba! ¡Eso! 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 ¡Cuándo vi! ¡Yorkesá! ¡Cuándo vi! ¡Eso es mi amor! ¡Han de resolver! ¡Me voy a estar de... ¡Eso es para que vuelvas! ¡Así que lágrimas por ahí no me vas a apagar! ¡Escúchala! ¡Y le decimos fuerte! ¡Ay, no hay tiempo por ahí no va a pagar! ¡Ay, no hay tiempo por ahí no me vas a apagar! ¡Por lo que me has hecho mi corazón llorarás! ¡Recordando! ¡Y le decimos fuerte! ¡Ay, no hay tiempo por ahí no me vas a apagar! ¡Por lo que me has hecho mi corazón llorarás! ¡Recordando! ¡Y llorarás! ¡Recordándome! ¡Ay, chonito! ¡Tiene la voz de chonita! ¡Y mi cuero sobreposición! ¡Y qué querías! ¡Y la mano salida! ¡Eso! ¡Y la mano salida! ¡Eso! ¡Y la mano salida! ¡Eso! ¡Y mi cuero sobreposición! ¡Ay, me invito a bailar un hombre! ¡Acepté bailar gustosa! ¡Ere en una vueltecita! ¡Qué cosacitas! ¡Me propuso una cosita chiquitita! ¡Yo le digo que pasa! ¡Yo soy mujer decente! ¡Yo la le digo que pasa nada! ¡Yo era muy insistente! ¡Yo le digo que pasa! ¡Yo soy mujer decente! ¡Yo la le digo que pasa nada! ¡Yo era muy insistente! ¡Que me apagó esa proposición! ¡No me la vuelvas a hacer! ¡Y cómo dice que si tú lo intentas! ¡Ay, me insistió! No te puedo caer Y una amiga es confiable Y yo soy un alobando Yo no voy a contérmelo Y yo no voy a decir eso Y me llaman de los huesos Y yo soy un alobando Yo no voy a contérmelo Y yo no voy a devorarme Yo no voy a contérmelo Con la mano arriba Con la mano arriba Arriba, arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Arriba, arriba 3, 1, 2, 3 ¡Eso es rico, Valentina! ¡Eso! Vengan para la derecha y para la izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ivan Izquierda Con la mano arriba, eh, con la mano arriba, eh, con la mano arriba, arriba, arriba. Con la mano arriba, eh, con la mano arriba, eh, con la mano arriba, 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 resulta mejor. ¡Vamos! Aproveché donde prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me habías mentiras Dejaste que de ti me enamoraras Y me acostumbraras solamente de un aliño Y ahora estoy pagando mi condena Y no debiste estar conmigo, siendo fiela Ay, ¿no ves cuánto me quiere tu tensión? Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu amor me lastimaste el corazón Si me engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, de lástima me das, y aun cuando con mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me das, aun corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, dame, dame, dame Y buen rico me rende Creí tener Creí tener Tu corazón en mi poder y resulté Yo el ignorado ya tu vez quisiera ser El que te besé ahora mujer la realidad Mira para lo que querés Mira para lo que querés Que no fue enamorador Que te perdió porque Era solo una mentira ¿Qué voy a hacer? No tengo que le hagas respuesta Pero yo se te descuide ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O moriré Ay, ay, amor, no sé No jueguen más con mi querer Ay, ay, amor, no sé No jueguen más con mi querer Hoy te deseo como nunca antes Por eso te pido me de tu chance Si fuera mismo piensas en mí Aporta tu orgullo y regresa a mí Que todos los días tú eres mi sol Si tú sales noches en mi corazón Vivir sin ti es un castigo Please, nena, vuelve conmigo Oye, bigotes Perdida25 Hay, ay, amor, no sé Cuéguen más con mi querer Esto no es un juego No, mío, ven, serí Vi天 Ray Mi corazón se rompió El día que te perdió Cuéguen más con mi querer Vida, dame, dame tú dolor Cuéguen más con mi querer No, 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 no Cuéguen más con mi querer Ay, ay, amor, no sé, no juega más con mi querer Y la perfección a los maestros Voy a llegar y... ¡Cuándo nos vayas! ¡Venas! ¡Venas! La rosa, porque es hermosa y aunque tengas finas Me la voy a llevar a mi casita Cuán bonita mi rosa con bocinas Tiene en sus ojos la dura ensoñación De mi linda región, por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción, porque ella es mi lucero ¡Ay! Pero si llega el otro jardinero Y aunque me digan que es puro vaqueño No le permito a mí que me la mire Porque ya saben que yo soy su dueño ¡Ven a mi ranchito! ¡Ven para quererte! ¡Ay, lindo lucerito! Yo quiero tenerte Desde esta noche cambiará mi vida Desde esta noche, desde esta noche No quiero ser ya más abandonado No quiero serlo, no quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado Cuántos besos he desperdiciado Ella decía que la culpa es mía Que añoraba ya su libertad Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorado No, no digas que la quieres, cállalo Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo ya esta fiesta Si estoy solo agonizando Si estoy solo agonizando Pienso en ti Igualito el efecto Buena Ari En las condas Para Manuelito Falla En los animales Él lo grabó Oye, merci Y bueno, vines Arriba 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 Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en ti Si estoy llorando muy triste Si estoy solo agonizando Pienso en ti Pasito por aquí Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Esos vicios dejaré Por tu amor yo cambiaré Nuestro amor florecerá Como ayer Esos vicios dejaré Por tu amor yo cambiaré Nuestro amor florecerá Como ayer Él sí sabe los pasos Uno y dos Uno y dos Uno y dos Y el pasito Pasito por aquí Pasito por allá Por aquí Pasito por allá ¡Viva Ari siempre! Hoy Viva Ari por siempre Y los Los Pocas Luis De orquesta ¿Qué pasó? Y hoy después de tanto Andar y andar Estoy aquí en el cumpleaños De la señora Santosa Y hoy, después de tanto andar y andar Y hoy, después de tanto andar y andar Y sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar Y sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar Y sé, sí, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar Y sé, sí, sí, sí Y después de tanto andar, sí Y después de tanto andar Bueno, son las chicas solteritas Los hombres solteros también, sí Y hoy, después de tanto amar, así Y hoy, después de tanto amar, así Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz ¿De qué? Por ti Y sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz Por ti Y sé, sé, sé que tanto amar solo me hizo llegar Sin ti Y sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz Por ti Y sé, sé, sé que tanto amar solo me hizo llegar Sin ti Así, sé que tanto amarte no me hizo feliz Ahí en el bailecito es un sol Les falle Yo te amé sin pensar Y descubrí tu amor que me puso a soñar No sé cómo fue que empezó a pasar Y cuando tropecé Fue que me desperté Oh, 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 oh Llevo el ritmo de mi corazón ¡Dime si lo escuchas! Llevo-oh-oh, oh, 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 oh Llevo el ritmo de mi corazón Esa sería amor que siento por ti Hay muchas cosas que me harán feliz Esa sería amor que siento por ti Hay muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde están mis sueños? Toda mi ilusión Ahí te daré mi vida Ahí te daré mi amor ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde están mis sueños? Toda mi ilusión Esta canción es para todas las niñas tondas Que se me enamorando de cada bandido De cada mentiroso De cada tramposo ¿Así como qué? De cada bandida Con la mentira que hace una bandida Lo que es lo mismo Hombre y mujer Aguanta ahí ¿Qué? Después se le pierde el celular ¿Dónde está? ¡Sí! Entre perdonarte y no perdonarte Mejor ya decidí que no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no merece perdón Y eso me pide Que así hasta me existe Que no te perdoné Que no vuelva a verte Jamás en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdono Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te siga amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ella te perdonó Y a pesar de todo Ella te perdonó Todas las mentiras Todas las engañas Yo te perdono Pero yo no Porque los gachos no se perdonan Se devuelven Oye devuelve Oye devuelve ya sabes Entre perdonarte No perdonarte Mejor ya decidí que no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no merece perdón Y el razón que pide Que si esta me exige Que no te perdones Que no vuelva a verte Jamás te iré mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ella te perdonó Pero mi pobre alma Es una niña tonta Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ella te perdonó Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esta es mi suerte Escuchá Y las aguas arriba Y los brazos arriba Y baila con sabor Y baila con sabor Y la aguas arriba Y los brazos arriba Y baila con con sedil ¡Dice! Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esta es mi suerte ¡Dice! Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esta es mi suerte Ya han pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Entreabierta Han pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Mancerran Mancerran Y escucha Y gozala Puro sentimiento Puro sentimiento Tu papi Tu papi Con sedil Con sedil Y orquesta Era un chiquitín Más alas Para yo Tu chiquito Te esperaba Y la aguas arriba Y los brazos arriba Y baila con con sedil Y la aguas arriba Y los brazos arriba Y baila con con sedil ¡Dice! Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando Esta es mi suerte ¡Dice! ¡Guáralo con sedil! ¡Otra vez! ¡A ver, fuerte! La manos arriba Y las palmas arriba Y las manos arriba Y las palmas arriba ¡Guáralo ahí! ¡Otra vez! ¡Dice! Te amo más que nunca Y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¡Yo te creen! Solo sé Que hay dolor Te amo más te odio Y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes ¿Qué es lo que yo debo hacer? Solo sé Que hay dolor Lo que triste es de mi corazón ¿Por qué no odio Siento amor? Dios mío Dime que me pasa Así es el odio Con tanto amor ¿O será que he llegado A quererla más? Lo que triste es de mi corazón ¿Por qué no odio Siento amor? Dios mío Dime que me pasa Así es el odio Con tanto amor ¿O será que he llegado A quererla más? ¡Sí! Yo no sé ¡Sí! ¡Sí! ¡Guá! ¡Y escucha! ¡Y nos hará! ¡Muro sentimiento! ¡Muro sentimiento! ¡Muro sentimiento! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Joselín y orquesta! ¡Joselín y orquesta! ¡Le, le, le! Son lágrimas de dolor Brotan por tus mejillas No sufras más Susmira tu corazón Amorcito te amo No llores más Yo separarme de ti Eso nunca Prefiero la muerte a estar sin ti Hola Yo separarme de ti Eso nunca Prefiero la muerte a estar sin ti ¿Qué nos importa? Darle la gente a nadie No vas a volver a tus padres y a tu familia Dile que te vas conmigo ¿Qué nos importa? Darle la gente a nadie No vas a volver a tus padres y a tu familia Dile que te vas conmigo Muchas gracias por el cariño, Julio Para toda su familia, para todos los hermanos Santusa, felicidades No nos quieren dejar ir ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Huevo, huevo Llame a los bomberos 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 Un, dos, tres, dos, dos ¡Woo! Saludos y buenos días En la animación El maestro El maestro José Luis El maestro El maestro José Luis Mi orquesta Rey 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 No sé cuál de los dos Ha fallado más La verdad De una vez Esto que se termine No sé cuál de los dos Ha fallado más La verdad De una vez Esto que se termine Dices que yo te hago daño Que no te dejo vivir Y yo qué puedo decir de ti Lo mismo dices de mí Dices que nunca te he amado Aunque di todo por ti Amergura, llanto y desamor Eso tú me diste a mí Tanto, tanto amor ¿Dónde fue? Para tu afirmación Entre tú y yo Dime, dime ¿Cuándo se murió? Ven, abrázame Acariciame Amémonos Amémonos Desde hoy hasta la eternidad Bueno y hola Hola, mi iglesia Ahí se ve muy bonito Hola, José Luis Y José Gómez ¿Qué verás? Sírvele, sírvele ¿Han venido por algo? Sírvele, sírvele Una fotita para los indestructibles Hey, 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 hey ¿Y la salchipapa? José Luis, ¿dónde estás? Hey, 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 hey Y para la marianita de oro No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez Esto que se termine No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez Esto que se termine Dices que yo te hago daño Que no te dejo vivir Y yo qué puedo decir de ti Lo mismo dices de mí Dices que nunca te he amado Aunque di todo por ti Amercura, llanto y desamor Eso tú me diste a mí Tanto, tanto amor ¿Dónde fue a parar? Tanta pasión Entre tú y yo Dime, dime, cuándo se murió Ven, abraza Ven, acaríciame Amémonos Amémonos Desde hoy hasta en eternidad Y estamos llegando a la parte final A la recta final Sigo más lleno Sigo más lleno Sigo más lleno Me gusta tu micrófono transforme Me voy a compro igualito Dice rigor Dice rigor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las patatas de este pobre corazón Lindo morenita y niño de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las patatas de este pobre corazón Lindo morenita y niño de mi amor Regresarás, monedita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Regresarás, monedita bella flor Te esperaré, tesorito de mi amor Y como gozan los morenos las chinas Arriba, arriba y arriba Bailarás, monedas, 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 monedas Baila ¿Cómo se ves? No, todavía no Falta todavía Tiene que amanecer para irme Muchas gracias Santusa Perdón la familia Y el paso de los sofogos 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 A ver Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suena las matracas de este pobre corazón Lina morenita y niño de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suena las matracas de este pobre corazón Tesorito y niño de mi amor Regresarás Morenita bella flor Te esperaré Tesorito de mi amor Regresarás Morenita bella flor Te esperaré Te esperaré Tesorito de mi amor Wooo 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 Por ella, por ella, mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito, solo a ti como el sediento necesita el agua Es la única mujer en la que calma a mis por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella ¡Muévanse! 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 ¡Un, dos, dos! ¡Cuántos orillas que estás! ¿Y dónde está la linda chiquilla con la pasita? ¡Va a ver! ¡Uno y dos! ¡Y uno y dos! Y la chica sostiene con la manita arriba, 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 arriba Porque yo sufro, me borrastro y lloro por ella, por ella Es la única mujer en la que calma a mis por ella, por ella Mi desgracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito, solo a ti como el sediento necesita el agua Es la única mujer en la que calma a mis por ella, por ella ¡Muévanse! 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 ¡Sí! ¿Estás con usted? Yo también entonces, pásale ¡Allá! ¡Ah! Como te has comprado Estoy chayando Algo así cuadra Cualquiera invita a chayar Cualquiera ¡Ey! 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 Separando fechas, separando fechas Yo lo sé Yo quiero beber Por no recordar Esta cruel traición Que me hace subir No hay ganas de cerveza Que quiero tomar No hay nada más vigor Que quiero olvidar No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di ¿Qué dice? Yo le di mi vida Que ella me pagó Con su cruel traición Hoy sí sale, ¿no? ¡No me quito, hijo! ¿Ves? Exactito callado Y la fama arriba Y los brazos arriba Y la fama arriba Y estamos llegando a la parte final, señores Por favor Últimos temitas Como va a salir de orquesta Espero que hayan disfrutado De la buena música En la animación del maestro Iguala Vinesa Muchas gracias Y el amor Y el amor Y juega a subir Y el orquesta Y la fama arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y la fama arriba Y los brazos arriba Y el orquesta Oye, Nerita ¿Qué quieres que te cantes? Pero así llorará Hasta mi suerte Hasta mi suerte Ya me ha abandonado Hasta mi amada Ya ha ido con otro No sé No sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito Triste Y amargado No sé qué tengo No sé qué me pasa Estoy solito Triste Y amargado Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce En mi camino Ahora estoy tomando Por mi mala suerte Que ya no se cruce En mi camino Muévanse Y muévanse 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 Y el orquesta Y la chica De la buena música Arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y muévanse 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 Y las brazos arriba Y los brazos arriba Y las brazos arriba Y para ti chicas del baile Chiquito es hermoso y bonita Me dice Te quiero Mi amor Y te es hermoso y bonita Me dice Te amo Mi amor Y yo siento Y yo siento Lo mismo También Lo quiero Y la amo Esa flor De primavera Vestida De dulce Mi amor Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida Tiene guitarra Teclado, amigo, teclado Ella, ella, señorita Mira pa' guas arriba Miro brazo arriba Sachi pa' pas arriba Sachi pa' pas arriba No puedo copiar hasta el cielo Puede ser que sea Ese sí Eso sería Chiquita es hermosa y bonita Me dice te quiero, mi amor Chiquita es hermosa y bonita Me dice te amo, mi amor Y yo siento lo mismo También la quiero y la amo Cántale Esa flor Le prima me Hizo calor Es vida de dulce El canto Y solo Esto es su chamba Ahora sí, 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 te calado Está roto, ¿no? No, yo te voy a ganar a esta matita Y todo el mundo Con la mamita arriba Las guapas Arriba Las guapas Arriba Las guapas Eres la chica del baile Mi amor Mi cielo Y mi vida Eres la chica del baile Mi amor Mi cielo Y mi vida Si tú te vas a amar Te me corto las venas Si tú me dejas amor Te quiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Tanto hiciste sentirte Pues lárgate Antes de tomarles la pena Ahora ya me das pena ¿Y cómo zapatean las chicas? ¿Cómo dice? Y za, za, zapaterito ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica las espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa a que eres ociosa y eres chismosa? ¿Qué es lo que pasa a que eres ociosa y eres chismosa? ¿Qué es lo que pasa a que eres ociosa y eres chismosa? Y a manos arriba, y a manos arriba, y a manos arriba Y a manos arriba Para Julio, con mucho cariño Gracias por su referencia Y por la atención Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba A la salita yo te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estarás No sé qué pasará No sé con quién estás No llaman, no llaman, malato Te busco, te sueño, siempre tú Mi cielo, mi vida, eres tú Toda mi alegría, solo tú No llaman, no llaman, malato Te busco, te sueño, siempre tú Mi cielo, mi vida, eres tú Toda mi alegría, solo tú Para Santuza, con mucho cariño, feliz cumpleaños Y a seguir gozando Con José Luis Orgesta Para todos sus hijos ¿Cómo lo goza? Para Julio, gracias por el cariño Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Osa, mañosa Osa, mañosa Y seguimos velando, seguimos gozando Así que salud, salud Para Sandy, con mucho cariño ¿Cómo toma la rica cervecita? ¿Heladita? Eladita Igual por favor, ahí está el cariño Muchachita, no seas celosa Que el amor es así Así como tú me quieres Otras también me quieren igual Muchachita, no seas celosa Que el amor es de las dos Y así como tú me quieres Otras también me quieren igual Bailas risueña, bailas contenta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Bailas risueña, bailas contenta Qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita Moviendo también los pies Y como lo bailan las chicas solteras Con la manito arriba Como feliz orquesta ¡Arriba! Uno más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás